¿Qué es la poesía en la calle? El arte de no hacer arte y lo que he ido es recogiendo algunas prácticas que yo quería compartir con vosotros. Insisto, están ahí en ese libro por mucho más extenso. Cuando yo era muy jovencito, me dieron mi primera lección sobre lo que era un libro de poesía. Me dijeron que un libro de poesía era un libro que cuando lo abría, las palabras estaban en columna, que rimaban y que lo había publicado la Diputación de Huelva. Si no cumplía esos requisitos, aquello no era un libro de poesía. Yo entonces no había leído a Bourdieu, pero entendí que era un ejemplo de capital simbólico. También fue mi primer encontronazo, como diría Jorge Risman, con la cultura fosilista. Fosilista no por el consumo de energías fósiles, sino porque los que estaban allí eran auténticos fósiles. Años después, un libro de poesía se convirtió en algo que tú podías mandar a una gran editorial con deseos de que se publicara. Y de pronto descubrí que lo importante del libro eran dos cuestiones. A ver si paro de quitarme y ponerme gafas. Dos cuestiones importantísimas a la hora de que una gran editorial te publique un libro. ¿Qué edad tienes y cuántos seguidores tienes en las redes sociales? Entonces entendí que el libro se había convertido finalmente en una mercancía. También cuando era muy jovencito apareció en nuestras vidas aquí en Huelva, Huberto Estabile. Él también nos enseñó dos cosas muy importantes. Que un libro de poesía, lo importante de un libro de poesía era la voluntad que tenías de escribir poesía. Y que publicar un libro de poesía era tan sencillo como hacer una fotocopia, montar una pequeña asociación cultural, poner cada uno 500 pesetas y tener una grapadora. Ese libro, desde luego, no entraba en los circuitos de la mercancía, pero sí entraba en otros circuitos que a la larga vimos que eran mucho más enriquecedores para nosotros. Eran esos pequeños circuitos donde se compartía el libro con iguales, con ideas que tenían la misma edad. Un poco lo que es también el espíritu de voces del extremo. Cuando se habla de generación, dice, no, una generación son de 15 en 15 años. Voces nunca podrá ser una generación porque no hay, no son personas que encajen en ese parámetro, sino que en voces lo que hay son ideas de la misma edad. Desde el difunto Jesús Lizano hasta chavales que han venido con 17, 18 años a leer sus poemas a mover. También entendimos que de esa manera jamás íbamos a entrar en la ciudad letrada. La ciudad letrada, una de las materializaciones de la ciudad letrada es el papel cuché. El papel cuché se nos iba a seguir resistiendo casi eternamente. Pero, frente a eso, lo que sí íbamos a ganar eran vínculos y prácticas transformadoras entre la gente que asediaba esa ciudad letrada. A la larga, yo creo que es el sitio donde mejor, desde luego donde más a gusto nos sentimos mucho, asediando esa ciudad letrada. Asediando esa ciudad letrada significa también asediar una ideología, asediar unas prácticas, asediar una forma de entender la vida. Teníamos libros de poesía, pero la poesía que estaba en esos libros resulta que también estaba fuera del libro. Se había construido con materiales que estaban fuera, que estaban en la realidad, que estaban en la calle, que estaban en el espacio público. Los poetas no fueron los primeros que entendieron esto. Los primeros que entendieron esto fueron los publicistas. Yo digo que son poetas mercenarios. La idea entonces era, ¿cómo le damos la vuelta a esto? ¿Cómo sin renunciar al libro podemos también ganar esos espacios públicos que no son negados? De eso es lo que trata lo que vengo a contaros hoy aquí. Insisto, no es una cosa sistemática, es una deriva. Yo he ido saltando por lugares y prácticas y acciones que me han parecido interesantes desde el mundo del arte y sobre todo desde la parte del mundo del arte que a mí más me interesa, que es el artivismo. En un mundo cimentado por la insolidaridad y la alergia a lo colectivo, lo único que le queda a los individuos es flotar en la gran ciudad, sin más rumbo ni destino que el que le proporcionen sus marcas favoritas. El proyecto del artivismo no es otro que rescatar a esas individualidades flotantes e incorporarlas a una comunidad en la que se reconozcan como ciudadanos y en cuyo seno elaboren planes o contenidos que oponer a la opresiva y constreñida cultura oficial y hegemónica. Se trataría, pues, de extender imaginarios, artefactos y conductas que expresarán las contradicciones que permanecen ocultas o sin resolver en nuestra sociedad. Mostrar que hay otras formas de estar en el mundo y que el mundo se puede habitar y vivir de otra manera. Fuera de escena, en las periferias de la dominación, aún hay lugares para el encuentro, el rito, el ágape, la conversación, la parodia, la sátira y algún sueño menor junto con los restos de visiones utópicas. En estos refugios es necesario articular no solo actos de lenguaje no hegemónico, disidente, subversivo, de resistencia y de oposición, sino que desde ellos hay que dar carnalidad a una extensa gama de prácticas que van desde las intervenciones furtivas y espectaculares en el espacio público al sabotaje, el trabajo mal hecho o la insumisión. El disfraz, el engaño, el comportamiento evasivo pueden ser métodos eficaces para retratar aquello que las élites dominantes tratan de esconder o disimular en el ejercicio de su poder y también pueden ser elementos que sirvan para que los dominados evalúen hasta qué punto sus intereses son realmente los intereses de los dominantes. La cultura oficial está llena de deslumbrantes eufemismos, silencios y lugares comunes. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros construir nuestra propia historia, nuestra literatura, nuestra lengua, nuestra música, nuestro humor, nuestro propio conocimiento y nuestras propias soluciones al capitalismo desde lo informe, lo permeable, lo superpuesto, lo transversal, lo múltiple y lo no identificable. Porque huir de la representación es escapar de la clasificación y del relato del capital. Ser oscenos, es decir, permanecer fuera de escena como potencia política. Tenemos que encontrar además maneras de transmitir nuestro mensaje y de extender nuestras prácticas. Hay que aprovechar todas las inconsistencias y ambigüedades legales que podamos poner de nuestra parte, bordear el límite de lo que las autoridades están obligadas a tolerar o no pueden impedir que suceda. Nos llamarán radicales, terroristas, delincuentes, con el fin de desviar la atención de nuestras exigencias políticas. Tratarán de dar una apariencia de unidad entre dominantes y dominados. Pero los desacuerdos seguirán ahí. Los conflictos entre el capital y la vida seguirán ahí. El orden social actual no es inevitable. La convivencia con el mal no es inevitable. Las desigualdades de poder, riqueza y clase no son naturales, sino producto de la violencia política y de una ideología al servicio de ésta. Las promesas del sistema para aquellos que creen en él no se cumplirán. Nos toca actuar hoy, siquiera por desesperación, ante el colapso civilizatorio en Ciernes y porque nos va en ello nuestra propia continuidad en el planeta. Es cierto que resistir abiertamente es una temeridad absurda ante la severidad de las represalias. Las luchas por alcanzar el mundo que queremos tienen que darse en otros términos, bajo formas casi inéditas, practicando una resistencia que minimice la oposición, ocultando nuestras actividades, borrando nuestras huellas y atacando cuando sea relativamente seguro hacerlo mientras no se abra el camino del desafío abierto, solidario y colectivo. Necesitamos generar los espacios sociales donde se pueda crecer desde ese discurso de resistencia, de disidencia y de autoafirmación. Lugares donde se pueda crear una cultura autónoma, donde experimentar rituales, donde preparar fiestas, inventar nuevos lenguajes, cantar, soñar, disfrazarnos, jugar, contar historias, discutir planes y trabajar en común. El artivismo sigue pues en su guerra de guerrillas y de resistencia difusa e intermitente, puntual y local unas veces, sostenida y extendida a otras. Es consciente de su fragilidad y de la dificultad que arrostra para mantenerse mínimamente lejos del poder fagocitador del mercado. Cierto es que ha aprendido también que no hay afuera del capitalismo y que por tanto toda acción y toda réplica tienen lugar en él, aunque uno elija los márgenes, los subterráneos. Salir más allá tal vez sea un nuevo suicidio y no tenemos las herramientas políticas ni culturales para presentar batalla en terreno abierto. Esta es su virtud pues le permite sobrevivir y su mayor debilidad porque le impide crecer. mostrarse abiertamente como una alternativa que poblar y donde vivir. Las respuestas al discurso dominante están ahí. Las acciones y las prácticas contraculturales siguen siendo factibles y aunque sean limitadas necesitamos sostenerlas, hacerlas creíbles, vinculantes, presentarlas más allá de como una alternativa a las formas culturales dominantes, como un lugar en el que vivir y desde el que sobrevivir al colapso en ciernes de las energías fósiles, las pandemias y el fin del capitalismo. Decía Joseph Beuys que las verdaderas obras de arte eran no trabajar para la industria nuclear y negarse a hacer el servicio militar. La lista se podría extender al capitalismo, el productivismo, el colonialismo, el machismo, el nacionalismo. Depende de cada uno de nosotros. Ahora, de momento, más allá de lo que podamos ver en una galería o las salas de un museo, las grandes obras de arte contemporáneo capitalista siguen siendo el ecocidio planetario, la imposibilidad de emigrar de África y el vivir vidas marcadas por la necesidad de convertir nuestro tiempo en dinero. Cien años después de Dada, la consigna sigue siendo válida. El arte debe estar al servicio de la vida en lugar de al servicio de los negocios. André Bretón tomó el testigo Dada para crear el surrealismo que tenía como objetivo transformar el mundo, cambiar la vida. Pero eso no debería hacerse solo con imágenes, sino con acciones, con participación, con movilización y desobediencia, poniendo el cuerpo contra la maquinaria devastadora del capitalismo. Ya lo dijo una vez Tristán Sará, no hay ideas viejas e ideas nuevas, solo hay ideas necesarias. Esta deriva, que ahora os propongo, donde se mezcla poesía, activismo político y organización comunitaria, es la que con todas las lagunas del mundo me gustaría compartir esta tarde con vosotras, por si ella fuera capaz de iluminar vuestro siguiente movimiento contra el biocidio encierne. En las primeras páginas de su libro Wallampais de Devansky, dice A pesar de lo que dicen, el graffiti no es la forma más inferior de representación del arte. No hay elitismo y se exhibe en las mejores paredes de la ciudad. Nadie queda excluido por el precio de la entrada. El graffiti solo es peligroso para tres tipos de personas. Los políticos, los ejecutivos publicitarios y para los escritores de graffiti. Las personas que verdaderamente arruinan los barrios son las compañías que con sus gigantescos eslogans en los edificios y autobuses buscan hacernos sentir incómodos si no les compramos sus mercancías. Ellos empezaron la lucha y la pared es la mejor arma para contraatacarlos. El primer mural de pared conocido de Devansky fue pintado en el año 97 y desde entonces la fama de este controvertido grafitero especializado en imágenes llamativas y humorísticas ocasionalmente combinadas con mensajes antibélicos, anticapitalistas o antisistemas no ha dejado de crecer y su obra lo ha convertido en uno de los artistas más cotizados del momento. Lo que él mismo no ha dejado de tratar con ironía. Como en una ocasión en Nueva York, donde cerca de una galería donde se exponía su obra, un señor en un puesto improvisado vendía en la vía pública esas mismas obras, solo que a precios de risa. O cuando en octubre de 2018, la famosa obra del artista Geram Ballum, niña con globos, se autodestruyó al activarse una trituradora de papel instalada en la parte inferior del marco, tras ser subastada por más de un millón de euros. Sosevich, la casa de subastas londinense, dio la opción al adjudicatario a cancelar su puja, pero éste confirmó su compra por el precio del remate. La obra de Bansky, heredera de los esténciles de Blegle Rapp, ha marcado también una forma de entender y practicar el graffiti, llegando a crear escuelas. Entre sus más jóvenes discípulos, cabe nombrar a los iraníes Ifi e Il.